¡Acában con él! ¡Eres de chanta! ¡Debil Lucho! ¡Mira ese juguete y pelea conmigo! ¡Ríndete! ¡Eres de chanta! ¡De ese capa de chanta! ¡Tú eras una jovena para su guardar! ¡Muere, héroe! ¡Ata más! ¡Ata más! ¡Muere, héroe! ¡Holros desnerrados! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenía razón. No era amistoso. Por su aspecto, era una especie de líder. Lo llamaban Tremonius. Ya no más. Es casi gracioso. En camino. Repito, múltiples naves desterradas se dirigen a tu ubicación. ¡Van por ti! Cierra 117. Entendido. He estado tratando de contactarte. ¡Desapareciste! Pensé que era mi... Bien, tengo tu ubicación. Voy en camino. ¡Prepárate!